La fructosa es el azúcar que se encuentra principalmente en las frutas, es un carbohidrato natural que les da ese sabor dulce a la fruta y que muy importante, únicamente el hígado puede metabolizar, ningún otro órgano del cuerpo la puede utilizar y se utiliza mucho como endulzante por este sabor súper dulce y que además tiene dos aparentemente grandes ventajas para poder venderlo como un endulzante y estos son que no sube tus niveles de glucosa y tampoco aumenta los niveles de insulina y estas supuestas ventajas lo harían un endulzante ideal pero tiene un lado oscuro y es que causa hígado graso que es el primer paso para generar resistencia a la insulina y después la diabetes tipo 2 y de esto vamos a hablar en este episodio porque si estás intentando revertir la diabetes o si tienes hígado graso es muy importante que comiences a disminuir el consumo de fructosa, yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care y aprovecho para recordarte que estos episodios los puedes escuchar en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify bajo el nombre de Sin Azúcar Agregada primero que nada, ¿la fruta es mala? depende, el veneno hace la dosis, demasiada fruta todos los días por supuesto en exceso va a hacer daño como cualquier otra cosa en exceso supongo que vas a estar de acuerdo en este punto, hasta el agua hace daño, hay una condición que se llama polidipsia psicógena y es cuando una persona toma y toma agua exageradamente porque percibe o siente mucha sed a pesar de encontrarse bien hidratado y en casos extremos esto te puede generar una inflamación cerebral, edema cerebral con otras alteraciones, demasiada agua puede bajar tu sodio peligrosamente, o sea hasta el agua en exceso es malo, entonces la fruta es mala en exceso por supuesto que tampoco puede ser muy saludable la fructosa es un carbohidrato muy dulce que se utiliza como un endulzante siendo el más famoso porque así se está comercializando y se le está agregando a la comida jarabe de maíz que es más o menos 50% fructosa y 50% glucosa aproximadamente, ya comentamos que la fructosa no sube los niveles de glucosa, entonces esta combinación jarabe de maíz 50% glucosa, 50% fructosa parece muy buena opción porque como no hay tanta azúcar el 50% no te va a subir mucho tus niveles de azúcar y ya lo comentamos, la fructosa no vas a observar un cambio en tus niveles de glucosa desafortunadamente como muchas cosas en medicina se lanzan al mercado sin hacer pruebas acerca de su seguridad a largo plazo y en ocasiones ni siquiera a corto plazo, sobre todo cuando esos descubrimientos o esos productos van a dejar millones de dólares en ganancia pues no es importante saber qué le va a pasar a la gente, simplemente hay que venderlo, al fin y al cabo vamos a hacer dinero así es el mercado actualmente en el ámbito de la medicina, esta sustancia, la fructosa o el jarabe de maíz está presente en casi todo creo que es más fácil decir en dónde no se encuentra porque prácticamente está en todo, salsa de tomate, aderezos, mostazas, aderezos jugos por supuesto, refrescos, sodas, dulces, cereales, o sea casi en todo y si no me crees a partir de hoy verifica las etiquetas y checa los ingredientes, revisa qué ingredientes contienen y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las, aunque sean cosas que ni siquiera te imagines van a tener jarabe de maíz, por eso la recomendación en lo posible es evitar comida procesada porque es veneno lo que están vendiendo y a lo mejor consumir de manera ocasional no es tanto el problema pero sí venderlo promocionándolo como si fuera un alimento saludable cuando en verdad no lo es ese es el crimen, las personas que hacen ayuno intermitente se pueden limpiar de esos excesos que consumen de manera ocasional, la alimentación tiene que ser saludable la mayor parte del tiempo tampoco pues yo creo que no hay persona perfecta que mantenga su dieta 100% los 365 días del año porque generalmente pues no funcionamos así, hay fluctuaciones, así como hay fluctuaciones de glucosa del estado del ánimo, también hay fluctuaciones en nuestros hábitos alimenticios y esto es completamente normal lo que no debería suceder es que la fructosa sea un pilar de nuestra alimentación y que no sea algo que acostumbremos de manera rutinaria ¿Qué beneficios tiene la fructosa o el jarabe de maíz para nuestra salud? Ninguno, es como preguntar ¿Qué beneficio tiene para nuestro cuerpo ingerir Coca-Cola? Pues por supuesto que ninguno, su valor nutricional es cero, es cero, simplemente no existe salvo rescatando aquellas situaciones por ejemplo para comer un pastel en situaciones muy especiales adelante porque sus efectos a corto plazo cuando es muy poca la cantidad y muy muy de vez en cuando ya que la mayor parte del tiempo te cuidas y haces ayuno intermitente no va a haber ningún problema los problemas vienen sobre todo a largo plazo si ingerimos fructosa de forma constante y prolongada si hacemos eso claro que vamos a tener problemas te comenté que el hígado es el único órgano que puede metabolizar la fructosa o sea todo lo que tú le metas va directo a ese órgano no hay otro que intervenga en el metabolismo de la fructosa como no tiene más a dónde ir pues el hígado tiene que hacer frente a toda esa carga de fructosa que le estás metiendo pero el hígado pues como todos los órganos y diferentes situaciones tiene ciertas limitaciones va a haber cantidades de fructosa que no pueda metabolizar a cierta parte de esa fructosa lo va a convertir en glucógeno que es azúcar almacenada por así decirlo y eso hasta cierto punto está bien, todos requerimos algunas reservas de glucógeno pero si sobrepasamos esa capacidad del hígado de procesar la fructosa ya no va a poder convertir más glucógeno la va a comenzar a convertir en grasa y con el tiempo si seguimos metiéndole fructosa al cuerpo el hígado se empieza a llenar literalmente de grasa y esto es lo que se conoce como hígado graso el hígado graso que es bastante común causa en consecuencia resistencia a la insulina y si esta resistencia a la insulina se mantiene o empeora con el tiempo evoluciona a diabetes tipo 2 cómo puedes detectar si tienes hígado graso la mejor forma es con un ultrasonido la mejor me refiero a que es la más económica, accesible y casi en cualquier lugar te lo puedes hacer a veces el mejor estudio no es el estudio de elección que es un poquito diferente que te lo voy a explicar en otro episodio, ultrasonido por ser el más accesible, económico, no invasivo no tienen que operarte, no tienen que abrirte, incluso ni siquiera causa dolor y ahí pueden detectar si el hígado está infiltrado o lleno de grasa y pueden ver si hay otras alteraciones que a veces aparente en los laboratorios no podemos detectar la segunda prueba que te recomiendo si es hígado graso pues son estudios de sangre son proteínas que se llaman transavinazas o pruebas de funcionamiento hepático ¿qué buscamos ahí? buscamos ver cuánta inflamación hay, cuánto daño hepatocelular hay cómo están tus bilirubinas y cómo está la capacidad de síntesis de ese órgano es decir, si tu hígado funciona bien entonces tendrías que tener tiempos de coagulación normales tu albúmina normal y niveles de colesterol normales a veces el colesterol disminuye tanto pero porque el hígado ya no lo está produciendo son pruebas de funcionamiento hepático ahora, el hígado graso es importante porque si lo detectas a tiempo y lo tratas a tiempo es totalmente reversible ¿cuánto tarda? no es mucho, dos o tres meses y el hígado graso tendría que estar resuelto evidentemente depende de qué tan severo o avanzado está el daño si es un hígado que está de plano muy inflamado, súper lleno de grasa con otras alteraciones a lo mejor te toma más tiempo que otra persona que no tiene inflamación y es un hígado graso muy leve pues esa persona se va a recuperar un poco más rápido pero aquí el mensaje es que si no te cuidas de esta situación el hígado graso puede evolucionar hasta la cirrosis que es cuando el hígado ya no funciona y esto es totalmente reversible entonces, si se quiere resolver el hígado graso la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 además de una dieta baja en carbohidratos, baja en azúcar también debería ser una dieta baja en fructosa tampoco te estoy diciendo que elimines por completo al 100% la fructosa pero sí que disminuyas mucho el consumo ¿cómo? disminuye los procesados como te digo, todo tiene fructosa empieza a leer las etiquetas y casi te podría asegurar que en cualquier restaurante la comida que te están sirviendo tiene jarabe de maíz la gran mayoría de las veces disminuye en lo posible que sea dentro de lo razonable el consumo de comidas procesadas jugos son una bomba de fructosa naturales o artificiales, puedo así decirlo son una bomba de fructosa lo mismo para los refrescos dulces por supuesto que también y posiblemente los más tóxicos sean los jugos y los refrescos con la mayor cantidad de jarabe de maíz lee la etiqueta para que vea la cantidad que contienen y esta sería la segunda recomendación lee las etiquetas porque aunque tú veas producto saludable producto light bajo en grasa no, que no sé qué bajo en calorías todos son engaños ellos realmente quieren vender no les importa la salud de la gente si es dinero te lo voy a vender y como sea y lo más este lo más fácil es poner trampas decir que es saludable cuando realmente no lo es entonces light no es necesariamente saludable bajo en calorías tampoco es necesariamente saludable para que no te dejes ir con la con la finta lo saludable va en función de otras cuestiones aún estos productos light o bajos en calorías pueden tener como te digo jarabe de maíz y pudieras estar tomando esta sustancia pensando que es saludable cuando en realidad no lo son insisto aquí está el crimen de venderte algo como saludable y que tú te la creas y que ibas engañado eso me parece que es el el error ahora estas cosas son malos para las personas con diabetes son malos para las personas en general para la salud en general pero en el contexto de la diabetes puedes estar haciendo todo bien la diabetes tipo 2 la dieta baja en carbohidratos el ayuno intermitente tus suplementos y reduciendo medicamentos pero si sigues consumiendo estas bebidas light en exceso o de manera habitual es como meterle un freno a este proceso no te va a subir el azúcar no pero también te podrían estar generando un poco de resistencia a la insulina volvemos a lo mismo si tú quieres revertir rápido pero acostumbras tu coca de un litro diario coca light diario ese es un freno a ese proceso de revertir la diabetes tampoco digo que esté mal puede que sea buena opción una alternativa para alguien que está empezando a dejar el refresco o la soda como le dicen en Estados Unidos poco a poco porque yo entiendo que dejarlo de golpe está difícil para algunos pueden hacer este cambio dejar los refrescos normales cambiarlos por bebidas light para irle bajando poco a poco hasta que finalmente se dejen por completo ahora dejar por completo no es nunca más en toda la vida volver a tomar esas sustancias no dejar por completo me refiero a dejarlo fuera de tu alimentación base que no sea un pilar de tu dieta y que no sea ni siquiera algo habitual que sea muy 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 esporádico ocasional si acaso a eso me refiero con eliminar por completo la otra recomendación es probablemente no estén de acuerdo disminuir un poco el consumo de fruta pero ojo disminuir un poco no eliminar por completo disminuir un poco sobre todo en aquellos casos pues que consumen en exceso porque hay personas que consumen no sé naranjas 10 naranjas diarias 2 manzanas 3 duraznos diarios no este cosas así cantidades que son pues la verdad muy altas volvemos a lo mismo cualquier exceso cualquiera cualquiera ejercicio dormir estudiar trabajar este comer cualquier exceso incluso el agua no te puse el ejemplo cualquier exceso tiene sus consecuencias si es diario y mucha la cantidad de fruta puede ser demasiada fructosa lo que le estás metiendo al cuerpo no elimines por completo pero si trata de disminuir un poco la cantidad de fruta si es que te estás excediendo y sobre todo si tienes hígado graso recuerda hígado graso se genera por fructosa y lo que tienes que hacer si quieres revertir esta condición es disminuir el consumo de fructosa y en la fruta se encuentra bastante fructosa hay que agregar un poco de fruta de vez en cuando por supuesto se dice que la fruta de temporada sería la mejor elección las piezas consumirlas preferentemente las piezas enteras sin ningún otro proceso así como viene en la naturaleza así se debería de consumir o bueno es la la recomendación en cuanto al consumo de fruta pero sin excederse entonces hay un veneno que poco reconocido que es la fructosa ya que al comer esto el azúcar no sube si tú si nosotros comemos algo y nos sube el azúcar pues inmediatamente identificas que eso te hace daño pero con la fructosa no pasa eso puedes comer checa tu azúcar y va a estar igual no te va a subir y puedes pensar ah pues esto no me afecta porque no me subió el azúcar es que la fructosa no se va a manifestar así se va a manifestar a la vuelta de los meses de los años con hígado graso con resistencia a la insulina y puede que digas no pero es que yo no a mí el azúcar no me lo sube pues no porque no se trata de eso se trata de las consecuencias a largo plazo el mensaje aquí es no te excedas de fructosa empieza a leer las etiquetas y yo soy el doctor Antonio Cota médico de Sugar Care espero haberte agregado conocimientos a tu arsenal en contra de la diabetes tipo 2 y que seas más consciente de los venenos que nos rodean porque uno no tan reconocido que lógicamente no es el único el azúcar no es el único la fructosa no son los únicos pero en este caso hablamos de la fructosa que si lo analizas ponte a pensar cuánta gente come comida procesada jugos frutas en exceso refrescos y sale o pide comida frecuentemente fuera de casa la mayoría de las personas consume esta sustancia en exceso de la enfermedad y sale